Recorriendo las calles de Bucaramanga, el equipo periodístico de la UDES encontró a Carol Sevilla, la gran actriz mexicana quien interpreta a Luna en su serie de televisión. Así evitamos el paso que no me sale. ¡Padrísima! Esta joven de 19 años tiene más de un millón de seguidores en todo el mundo. Habló en exclusiva con nosotros sobre Santander y sus costumbres. Me contaron sobre las hormigas culonas, así que no las he probado, mañana las voy a probar a ver qué onda. Estoy nerviosa porque no sé la verdad. Carol, o Luna, como la conocen en todo el planeta, le deja un mensaje muy claro a los jóvenes. Para mí también es muy importante la escuela, obviamente es lo que te da la cultura, te da la base. Es como que el día de mañana ya no lo sabes todo, uno tiene que aprender día a día. Nada, y que si quieren seguir su sueño lo pueden seguir con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha preparación. La escuela es lo fundamental y que puedes llegar a ser quien quieras, puedes ir a la Luna y regresar mil veces las veces que quieras y uno es su propio capitán, no es su propio barco. Luna, quien por estos días recorre Colombia con su show musical, es un ejemplo a seguir y como ejemplo recomienda que todos debemos estudiar y prepararnos para ser buenos profesionales. Una de las reglas que me pusieron mis papás para poder yo ser actriz es terminar la escuela, terminar mis estudios. ¡Ay, me encanta! Así es Carol Sevilla, una joven sencilla, auténtica y sobre todo con los pies en la tierra. Que si tú me miras, esta melodía se vuelve sensual, sabrosa y divertida, si la bailamos juntos mucho mejor.